Sí, estamos en comunicación con el candidato y presidente por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, para justamente tener su lectura, Nicolás del Caño, respecto a los anuncios que hizo Macri. Buen día. ¿Nicolás del Caño? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí, ahora sí, lo escucho bien. Sí. Bueno, ¿cómo toma estas medidas? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que las medidas que ha tomado Mauricio Macri, que ha anunciado, son medidas más que insuficientes. Creo que hay muchos sectores que ni siquiera están alcanzados, como jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados. Creo que muchísimos jóvenes que tienen empleos precarios, en situación no registrada, que no reciban asignaciones, y que Alabra dijo de esto, ¿no? Nosotros estamos planteando medidas realmente de emergencia, aumento de salario y jubilaciones, que tengan cláusula gatillo de forma inmediata, es decir, que sean indexadas en función de la inflación. Estamos planteando la anulación de los tarifazos y que se discuta verdaderamente una tarifa accesible. Estamos planteando medidas de emergencia, por supuesto, que no pueden terminar de resolver esta gran crisis que estamos viviendo hoy, porque el día domingo hubo una elección y al otro día los mercados son los que deciden, todos los días e imponen sus condiciones o buscan imponer sus condiciones, que es esto, ¿no? Pulverizar aún más los salarios y las jubilaciones. Hubo un mensaje, y bueno, el mensaje fue claro, que los sectores populares, la mayoría del pueblo no quiere este ajuste que llevó adelante el gobierno de Macri, utilizó el voto a la fórmula Fernández-Fernández mayoritariamente, otra fuerza de oposición, como el caso nuestro también, que planteamos una perspectiva de fondo para que esta crisis no la paguen las mayorías populares, porque acá no la va a resolver una persona, digamos. Tienen que intervenir los trabajadores, los trabajadores, por eso nosotros estamos exigiendo un llamado de paro nacional y plan de lucha a las centrales sindicales para que las trabajadoras y los trabajadores pongan sobre la mesa sus condiciones, que es en primer lugar aumento de emergencia, prohibición de los despidos para que no sigan perjudicando a las mayorías populares. A ver, las medidas pueden ser insuficientes, de alguna manera también le llevan un alivio al bucillo de la gente, pero yo lo escuchaba a usted atentamente, lo que está proponiendo, y todas las propuestas que usted hace, en realidad, más allá de un paro, que es legítimo hacerlo, no estoy diciendo que no hagan el paro, se resuelven en el Congreso. Usted necesitaría una sesión del Congreso para que tome todas esas medidas, o varias sesiones que usted está proponiendo. Son medidas que sí o sí deben pasar por el Congreso. ¿Por qué no lo convocan? ¿Por qué no hablan con el Frente para la Victoria para que haya una sesión del Congreso? Porque nadie está sesionando, ningún partido. Bueno, nosotros, mira, justamente es el planteo que nosotros hicimos el día de ayer, y que vamos a hacer hoy también, es la convocatoria a que sesione el Congreso Nacional, que está cerrado prácticamente, o sea, hubo algunas sesiones este año que tomaron medidas a favor de las grandes empresas, ni una medida a favor del pueblo trabajador, por eso queremos que sesione urgente el Congreso, obviamente, con una fuerte movilización popular, y que se tomen medidas. La oposición tiene mayoría para poder discutir medidas de emergencia que realmente puedan empezar a resolver estos problemas. Y bueno, nosotros desde la izquierda, es la convocatoria que hemos hecho ya en el día de ayer, para que el Congreso sesione y empiece a tomar cartas en el asunto con medidas que son de emergencia, creo, ¿no? Son medidas de emergencia, un aumento de salario, las jubilaciones que no mencionaron, porque las jubilaciones, lo que dijo Carolina Stanley, es que va a estar el aumento que corresponde en el mes de septiembre, lo cual en realidad es falso, porque eso corresponde a los aumentos que están pautados en función de la inflación del año pasado, no en la nueva situación de este año, ¿no? Gracias. Además de que las jubilaciones son insuficientes, eso creo que no hay discusión. Muchísimas gracias, Nicolás del Caño, queríamos escucharlo, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.